En otro tema, dentro de alguna semana se licitarán proyectos por 120 millones de soles para la construcción de reservorios como parte del programa Mi Riego, informó el ministro de Agricultura Milton Bonjese. Las regiones Ayacucho, Huancabelica y Apurímac serán las primeras en ser beneficiadas con el programa Mi Riego, informó el ministro de Agricultura Milton Bonjese. Se trata de financiar la ejecución de proyectos de inversión pública que contribuyan a mejorar las condiciones de riego en las zonas altoandinas. Bonjese informó que las próximas semanas se convocará a la licitación del primer paquete de proyectos de ese programa por un monto de 120 millones de soles. En el país en las últimas décadas lo que ha predominado la mayor parte del tiempo es políticas dirigidas a productos antes que políticas dirigidas a personas. Y eso es algo que quiero que quede claro, que queremos ver al agro como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. El ministro destacó la diversificación de la oferta exportable y de los mercados de destino. En los últimos 10 años se incrementaron de 7 a 37 los productos cuyo valor de exportación ascienden a más de 15 millones de dólares. De igual forma los mercados de destino se incrementaron. Hoy el Perú es el primer exportador mundial de espárragos, café y banano orgánico. Perú tiene una serie de ventajas naturales que han hecho posible el boom agroexportador que se ha dado en los últimos años. Perú posee 28 de los 32 climas que existen en el mundo y eso nos permite pues hablar de portafolios de productos. Monge se participó en el foro agrario del Perú Agroforum 2013 organizado por Informacción.